Excelentes noticias, la Administración Municipal firma el convenio con la Caja de Compensación CAFAM para la construcción de 480 soluciones de vivienda. Hemos firmado este gran acuerdo y esta buena oportunidad para 480 familias girardoteñas que van a tener la oportunidad de tener a muy buen precio casa propia y vivienda de calidad y digna para cada uno de ustedes. Un proyecto muy ambicioso de viviendas de interés social en el municipio de Girardot y que estamos seguros va a ayudar no solo al desarrollo social sino también a la reactivación económica que necesita tanto el municipio y sobre todo la población que va a ser beneficiaria de estas soluciones de vivienda. Así que, alcalde, estamos muy complacidos en que esta sea una realización que hoy podamos anunciar a toda la comunidad. Para nosotros es muy satisfactorio hacerlo y cuente con el compromiso de que CAFAM va a estar acompañándolo en su administración para que esta sea una realización dentro de muy poco tiempo. Gracias. Gracias a Dios, este es otro objetivo y otra meta cumplida. En la Administración Municipal continuaremos apoyando las obras que generen desarrollo económico y mejoren la calidad de vida de los girardoteños.